Continuamos con más las contradicciones en la votación de asambleístas que salvaron a Verónica Espinosa de la censura en el juicio político, despierta críticas en torno al manejo del legislativo. Para el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el desenlace del juicio en la asamblea estaba programado. Ninguno de los 137 asambleístas votó no a la censura, pero 21 de ellos no fueron al pleno y 27 se abstuvieron con lo que les alcanzó para que Verónica Espinosa se salvara de la censura. Sin duda lo ocurrido ayer en la asamblea llama la atención, y más aún la votación de legisladores como María Mercedes Cuesta de Fuerza Ecuador, antes Pre, y Carla Cadena de Alianza País, que hace solo dos meses firmaron a favor del juicio político, pero que al votar, esta vez, decidieron no sancionar a la exministra. Llama también la atención que los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, que en julio votaron unánimemente, es decir, todos recomendando el juicio político, ahora hayan cambiado de opinión. Pero este desenlace en la asamblea no sorprende a nadie, ni siquiera al presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, quien ha encabezado varias manifestaciones para la actualización del cuadro básico. Entonces ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, se ve bonito que haya sido solo por dos votitos que faltaron, pero eso ya estaba calculado. Entonces habrá que ver cuáles son los intereses particulares, ojo, no solo los que se abstuvieron estando presentes, hay que ver también los que no fueron. Lo que coincide con lo que expresa el bloque de Creo en este comunicado. El bloque de Creo, Ciari Amauta, fieles a su espíritu fiscalizador, votaron a favor de la censura. Se comprueba una vez más la complicidad de quienes dicen luchar en contra de la corrupción. Con este comunicado en el que Creo responsabiliza Alianza País de salvar a Espinosa, parecería que lo ocurrido este martes en la asamblea podría complicar las cosas para las futuras aprobaciones de reformas importantes por parte del gobierno. Entonces ahora, ¿con qué nos dejan? Con nada, nos dejan con un premio a la ministra saliente. ¿En el seguimiento? ¿A dónde se irá? Porque se irá a Suiza, se irá a Ginebra, se irá a la Organización Mundial de la Salud, a la Panamericana de la Salud, hay que ver dónde termina. Finalmente así se cierra el ciclo de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien no salió expulsada del gobierno, ella renunció, y que ahora sale de la asamblea, también sin culpa. Dayana Monroy, 24 horas.